con el último mantenimiento tenemos nuevas noticias nuevas filtraciones se vienen buenas cosas y tal vez la confirmación del siguiente mundo familia tenemos un nuevo vídeo de yugio dueling como siempre vamos a ir en orden de aparición de todo lo que llega pronto a dueling empezando por el desbloqueo del personaje de rin ya justamente el día de hoy se desbloqueó lulu así que ya no son filtraciones las cartas que trae ya solamente rin es la que nos falta que se desbloquea en dos días el día 4 por la noche el día de mañana por la noche y la primera carta es una carta sr que 100% asegurado va a dar las tres copias lo pueden comprobar en su deck prestado igual con lulu pues nada más chequense los síncronos porque esos son los que no estoy seguro pero está tres copias todos los monstruos controlas con monstruos viento brujas mínimo uno puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano sólo podemos hacer efecto una vez por turno y una vez por turno durante la main face tu main face puedes aumentar el nivel de esta carta en 1 para que sea 4 un monstruo sincronía de viento que fue invocado usando esta carta como material no puede ser destruido en batalla le da un efecto especial al monstruo no está mal y nos pasamos a las ur la primera es viento bruja campana del invierno que ya hemos visto antes en predicciones el cual es un monstruo insignia como el uno nada más de una copia es un monstruo insignia tal vez sea este el que dé una copia pero como tampoco es tan guau diría que podrían dar dos copias de este y dos copias del otro 5 dos maneras como dije confirmenlo cuando vean el de prestado del evento este nos permite seleccionar un monstruo evento brujas en cementerio para hacer un poco de daño y aquí también podemos invocar de modo especial durante las battle face como efecto rápido o sea cualquier battle face monstruos viento brujas desde la mano así que no está mal te sirve para espamear aún más y el otro también ya lo habíamos visto muy importante este sí está bueno sincron nivel 8 con 2800 que cuando es invocado seleccionamos otro viento bruja en el cementerio y también inflige un poco de daño pero aparte cada vez que se inflija daño al oponente podemos destruir una carta cualquier carta pero si usaste solamente viento brujas para invocar es wey podemos hacerlo esto dos veces por turno en lugar de una sola vez así que nada mal nos sirve muy bien para poder limpiar el campo oponente y bueno luego del desbloqueo de los personajes tendríamos que tener la siguiente caja el problema es que aún no sabemos exactamente cuándo vaya a salir pero sabemos que lo más pronto que puede llegar es el día 5 de septiembre y en mi opinión lo más tarde que puede llegar es el día 9 de septiembre por la tarde noche pero ahorita vamos a ver otra cosita que tal vez nos indique cuando debería estar llegando y quieren ver mi opinión acerca de la caja y de todas las cartas trae links de ese vídeo en la descripción también ya que estamos en comerciales aprovecho a decir que si nos quieren perder de ningún videíto de filtraciones noticias acerca del juego no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campaña vale además de la caja también van a estar llegando dos nuevas fondos dos nuevos sets especiales el cual uno es la en stem blue robin carta exit que va a estar limitada a uno y la otra es el high speed raid clear wing rider ojito no estamos seguros y si va a llegar no va a llegar también por el hecho de que no está limitado pero suponemos que sí suponemos que una bóndole es para cada uno de los decks no una bóndole para el exit y una bóndole para el síncrono entonces primero ruiseñor ensambla azul estas dos monstruos de nivel 1 gana 500 ataques por cada material acoplado a él y si tu adversario invoca de modo especial uno o más monstruos excepto frente a damage podemos acoplar material de esa carta y después seleccionar uno de dichos monstruos invocados de modo especial devolverlo a la mano de carta en tu posición es mandado a tu cementerio por una carta del adversario podemos invocar otro monstruo lirulus de en tu cementerio añadirlo a la mano no está nada mal y el efecto de devolver no es una vez por turno así que depende del número materiales podemos devolver a tantos monstruos y el otro el high speed raid como dije nivel 11 no está limitado ojito este es un cantante viento más un monstruo de sincronía de viento que no sea cantante entonces si se puede hacer con el deck de ring por eso es que creo que sí debería estar llegando y dice una vez por turno durante tu main face puedes lanzar un dado de seis caras y barajar a tu deck monstruos de viento en tu cementerio hasta el resultado y después puedes destruir cartas control de tu adversario hasta el número de cartas barajadas y si lo haces hasta el final de ese turno esta carta gana 500 ataque por cada carta destruida por este efecto los podríamos destruir hasta seis car eso ya está muy bueno pero obviamente dependemos del número de dado no mínimo vamos a destruir una y mínimo tendrá cuatro mil ataque y que está bueno si logra caer y no le hicieron absolutamente nada es casi seguro que vas a poder ganar además también durante la main face de tu adversario vamos a calificar esta carta que fue invocada por sincronía e invocar de modo especial desde el extra deck hasta dos monstruos de sincronía de viento de nivel 7 con nombres diferentes entre sí así que también podríamos meter a los speed roids para invocar al clear wing no sé que otros vientos 7 existen pero bueno por lo menos ya él ya con el de rin yo sí tenemos dos pero nada más eso también va a venir una pick up box aquí no estamos 100% seguro si va a salir junto con ellos pero en teoría debería salir así como todas las demás pick up box siempre sale junto con car pero como no estamos seguros de qué cosas va a reimprimir más que las tres cartas que se ven en pantalla pues ni idea va pero bueno tenemos de reimpresión el de de cuervo ya con eso vale la pena también tenemos a los magistus me imagino que van a tener todas las cartas magistus ahí así que ya que nada más con eso vale la pena y aparte como la wing que está en medio se usa más para los speed roids pues inferimos que van a reimprimir speed red pero bueno aquí sí tenemos que esperar hasta que salga para ver qué es lo que reimprime pero no nada más eso también ese mismo día tenemos una nueva estructura para rojo la estructura de los ciber dragones que pensábamos que tal vez se iban a esperar hasta que salieran las fusiones pero no van a salir sin las fusiones dos manas el ciber dragón por sí solo está muy bien y no nada más eso sino que también van a estar regalando una estructura completamente gratis por eso les quise mostrar este banner y ya con eso con esa estructura gratis y con otra cosa que les va a mostrar ahorita parece ser que es una campaña grande porque normalmente estructuras gratis solamente vienen en campañas grandes así como la wcs así como el aniversario así como el nuevo mundo está un poco raro que también estén regalando una estructura ahorita así que antes de ver lo que trae la estructura les muestro la otra campaña también son 20 sobres gratis 10 de la nueva caja que va a salir y 10 sobres de la anterior caja de rush igual lo mismo normalmente hacen esto para la salida del nuevo mundo para aniversario o para campaña de wcs así que si está un poco raro que están poniendo todo esto lo primero que pensé es a pues como había inferido antes es básicamente una campaña para entre comillas el nuevo mundo final de septiembre pero van a hacerlo en dos partes pues la parte del nuevo mundo que es para rush y la parte de speed que es ahorita suponiendo yo la única diferencia es que ahorita lo que van a decir es a esto es por las finales del mundial toda esta campaña seguramente es por las final cosa que antes no lo hacían entonces si tal vez por esa razón empujaron las finales del mundial en lugar de que fueran a principios de agosto fueran a principios de septiembre para que más o menos se juntará con el nuevo mundo pero si ya diciendo eso ahora sí podemos inferir cuando podría salir todo esto y si es para las finales del mundial debería estar saliendo este fin de semana entre el día 7 y el día 8 es más tal vez durante las finales mencionen todas estas campañas y si es así si si lo mencionan significaría que tenía que salir ya sea el 8 o el 9 de septiembre y lo bueno es que justamente el día 8 que son las finales finales del mundial los últimos duelos más o menos esos duelos van a ser alrededor de las 23 pm de méxico y por lo tanto si es posible que todo el evento termina alrededor de las 6 7 de la noche de méxico y normalmente estas cajas salen alrededor de las 7 pm de méxico por lo tanto si es muy posible que tengamos en esa fecha todos estos productos que acabamos de ver pero ahí me dicen ustedes qué opinan en los comentarios qué es lo que creen que va a pasar para veamos las cartas que trae la estructura entonces solamente voy a tocar las nuevas cartas porque las reimpresiones no sabemos qué va a venir primero es la de proto sibe dragón el cual su requerimiento no es ninguno y el nombre de la carta se convierte en sibe dragón mientras está en el campo no está mal nos va a servir mucho para poder hacer la fusión después cuando ya salgan entonces por eso que suponemos que efectivamente lo que se viene en septiembre debería ser relacionado a fusiones para ya empezar a introducir un poco de esto pero ojito tal vez veamos ahorita algo que no tiene nada que ver pero también tenemos la carta de magia cyber entry si tienes tres o más monstruos de atributo luz máquina en tu cementerio podemos convocar un ciber dragón o un proto ciber dragón desde la mano o cementerio boca arriba al campo ese turno solamente puedes atacar con monstruos de atributo luz máquina no está mal es un renas al monstruo y obviamente tenemos la carta del ciber dragón que desgraciadamente va a estar limitada a tres pero sí tiene sentido por el hecho de que si tu oponente es el único que tiene monstruos se puede invocar de manera especial al campo y siendo un monstruo de un sacrificio 2100 de todas maneras aunque no lo invoques de manera especial tiene muy buenas estadísticas digo siendo carta rush y que sí si sale esta carta prismática sí o sí metela en tu deck de autoduelo es muy bueno y una última carta que parece ser que va a estar en la estructura también pero ojito tómenlo con un granito de sal puede ser que salga al mismo tiempo pero que salga en el cambio a cartas o en alguna campaña extra no estamos 100% seguros que si sea de la estructura pero como es máquina inferimos que si gran serverus requisitos ninguno efecto infligir en otro adversario igual al número de monstruos boca arriba máquina de atributo tierra que esté en el campo por 300 por eso que digo que estaría un poco raro que saliera dentro de la misma estructura porque es tierra y ya hemos visto que todo es para luz pero bueno si tiene que salir el mismo día y por último tenemos nuevos ids el cual lo primero que vieron muchos fue lo de gorro pero ojito aquí agarrando una cosita esto no es el id del mundo de gorros al parecer ese sigue sin aparecer sigue sin estar dentro de los datos del juego pero es posible que sea porque lo está ocultando konami está haciendo lo mejor posible para que no sepamos el siguiente mundo sea gorros es posible entonces qué es lo que está diciendo aquí los de dwellings meta pues bueno al parecer hay ideas de texto para los npcs de sevens que mencionan también el mundo de gorros básicamente los mismos npcs de sevens algunos van a aparecer también dentro de gorros entonces por los tiempos está un poco raro que está haciendo esta actualización para los npcs así que se infiere que es porque tiene que estar llegando gorros muy pronto ojito es una inferencia por parte de los filtradores pero no es 100% seguro pero si ya con esto la teoría de que el siguiente mundo sea gorros toma más fuerza yo seguiré pensando que todavía no es tiempo para que salga gorros seguiré dándole más peso a mi teoría de que no nos van a hacer una actualización para sevens y listo pero si nada más para que tengan en cuenta que efectivamente por los tiempos en los que están haciendo estas actualizaciones si es posible si es muy posible que sea el mundo de gorros y que simplemente no hemos tenido filtraciones antes porque konami lo ha estado escondiendo y esto al ser un detalle muy 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 pequeño pues simplemente se les fue y si es así nada más para comentarlo ya será la segunda vez que konami intenta esconder algo de rush por alguna razón siendo que antes de que saliera sevens no estaba escondiendo nada así que si se me hace un poco extraño esto pero bueno todo dependerá de que pasen unos días ya que tengamos las últimas filtraciones o que tengamos el anuncio oficial en las finales del mundial esperemos que si pongan algún anuncio pero bueno digamos entonces la siguiente línea dice que se añadieron 10 nuevos ides de personajes para el mundo de sevens la mayoría son npcs ojito se me hace muy muy raro lo dejaron muy al aire cuando pusieron la mayoría npcs nos hubieran puesto cuántos son npcs y cuántos no son pero eso sí es para el mundo de sevens pero otra teoría que tienen aquí es que varios de estos puede ser que se empujen hacia el mundo de gorros que simplemente los pusieron para luego moverlos a gorros porque si algunos mencionan lo de gorros lo que dijimos antes con la primerita línea entonces no está tan descabellado pero de todas maneras hice mayormente en el pc es quiere decir que ahí también están guardados ya los ides para los primeros personajes como siempre cuando ponen así los ides nada más para guardarlos nunca ponen los nombres de los personajes pero habría estado genial que nos habrán puesto que tantos personajes son suponemos que va a haber cuatro personajes nuevos y un evento casi luego luego por tanto cinco personajes de jalón pero bueno luego la tercera línea es que yuma va a tener una nueva forma sexual obviamente cuando lo primero que dije es a base una nueva habilidad que nos va a transformar a otra forma de sexual quiere decir ya tenemos la forma sexual 1 nos va a transformar en sexual 2 o directamente a sexual 3 pero ya sentándome un poquito y pensando lo mejor ya es como que y para qué queremos esta forma porque llegaría a esta forma a los que creen el siguiente personaje debería de ser el personaje de vector y si no mal recuerdo la primera vez que usa la forma 2 de sexual es contra vector precisamente así que ya con esto básicamente estamos confirmando que el siguiente personaje para sexual va a ser el personaje de vector digo no es la gran revelación ya que ya hemos tenido todos los demás varians pero ya por lo menos sabemos que está pronto a llegar sólo espero que no llegue este año porque significaría que este año tendríamos tres emperadores varians espero que lo pasen para principios del siguiente año pero si para estén esperando a vector muy pronto debería estar llegando y también para estén esperando a yuri porque yo sé que siempre era tema ya con la salida de lulu y rin estoy seguro que ya el siguiente de arc 5 va a ser yuri así que dos personajes muy esperados ya deberían estar llegando muy pronto de hecho si siguen el mismo patrón como dumont salió antes que lulu y rin debería estar saliendo primero vector y luego yuri pero bueno teorías para el futuro pero si familia digan ustedes qué opinan en los comentarios como dije lo de go rush ya está sonando todavía más pero no es 100% seguro digan ustedes qué opinan en los comentarios creen que si van a sacar go rush o creen que simplemente va a ser una creación pero eso sí ya con esto creo que es casi 100% seguro digo tampoco le quitamos el dedo del renglón casi 100% seguro que lo del final de septiembre principios de octubre va a ser únicamente de rush pero sí ya lo estaré leyendo en los comentarios pueden parecer a todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su buen like apoyan muchísimo al canal nada más con eso así me despido nos vemos en la próxima bye